¡Suscríbete al canal! ¿Qué entienden que ocurre en la Corte con esto de los sueldos, percepciones, remuneraciones que están por encima de lo que marca la Constitución respecto al sueldo del presidente? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches a tu audiencia. Mira, estamos ante un falso debate porque el presidente López Obrador tiene razón en cuanto que la Constitución establece un tope y él está muy empeñado en que su salario sea el tope del salario para los servidores públicos. Sin embargo, la Constitución, el texto fundamental en su artículo 127, nunca habla de sueldo ni salario. Habla de las percepciones, las remuneraciones, todo lo que constituye, digamos, el haber de un trabajador se da no solamente en el sector público, también en el sector privado. Pues ahí está el pago de Aguinaldo, la prima vacacional, etcétera. En el caso de los ministros hay que decir esto. Desde hace 10 años no reciben un aumento salarial, ni siquiera que compense el índice inflacionario. Y desde 2019, cuando presidió la Corte Arturo Saldívar, se bajaron el 30% del salario. Es falso que ganen 600 mil pesos. Ganan alrededor, poco más, poco menos de 300 mil. Y de salario salario vienen siendo ciento y tantos mil pesos, alrededor de 150 mil pesos o 160 mil, un poco más que el presidente. Pero la Constitución también dice que a los ministros de la Corte, a los magistrados y a los jueces no se les puede rebajar el salario. Por cierto, tampoco a los integrantes de los institutos autónomos. Entonces, aquí, en rigor, el presidente tiene prestaciones muy superiores a las de cualquier servidor público. Tú imagínate lo que cuesta tener habitación, la habitación que tiene, una habitación en Palacio Nacional. No tiene que gastar en custodios, lo cuida, de hecho, las Fuerzas Armadas. Son más de 300 mil elementos, están a su disposición. No tiene que gastar en ropa, en comida, en servicio doméstico, etc. Entonces, ver solamente el salario me parece que es un desatino. Y finalmente, que le pida a la Secretaría de Gobernación, que le pida cuentas a la Corte, pues Gobernación puede tener atribuciones en el sistema público, en el sistema de gobierno federal, del que no forman parte ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial. De hecho, corre inclusive el riesgo de que ni siquiera obtenga respuesta, aunque quizás por cortesía, pese a la embestida del oficialismo contra el Poder Judicial Federal, pues le respondan y le expliquen mejor lo que yo estoy tratando de decirte, Pepe. En pocas palabras, ¿lo ves tú entonces esta reacción de Palacio como una venganza en respecto a los resolutivos que ha tenido la Corte, en referencia por no irme tan lejos con haber cancelado, haberle dado el tiro de gracia al Plan B electoral? Y a la Guardia Nacional dentro del Ejército. Y pues la contrariedad también con la exhibición que se dio y que no fue la Suprema Corte, a la tesis plagiada de la ministra Yasmín Esquivel, quien dicho sea de paso, ni siquiera por el escándalo, si no ha habido escándalo, si no ha habido plagio ninguno, tampoco tenía posibilidades de que sus pares la eligieran presidenta de la Corte. Pero se da todo junto porque es una ministra carnal junto con Loretta Ortiz que votan todo lo que quiera el presidente. Gracias, Carlos. Como siempre, es un gusto escucharte. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches y buenas noches a la audiencia. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches, Carlos Marí. Los demonios andan sueltos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx